Bueno, gracias. De nuevo yo también. Yo tuve la suerte de estar con vosotros el año pasado, es un honor. Y de nuevo tengo esa enorme fortuna y además esta vez no solo acompañado con amigos ahí, sino también con amigos y personas a las que admiro que me acompañan en esta mesa hoy, Silvia, Coral y Cristóbal. Bueno, yo creo que Cristóbal nos ha dejado el territorio perfecto para empezar una conversación que, como él decía, tiene que ser a la fuerza una conversación que transite constantemente entre los pros y los contras. Yo creo que de nada nos valdría tomar posturas muy polarizadas hacia un lado o hacia otro, convertirnos de repente, y esto es tremendamente importante en el ámbito escolar y en la labor de los docentes, convertirnos en unos exacerbados críticos o negacionistas de una realidad que es la que estamos viviendo e intentar abordar los retos cerrando puertas, expulsando tecnologías, creyendo que a través de la normativa vamos a gestionar las dificultades o las dudas o los problemas que tenemos encima de la mesa. O sea, esa postura ya sabemos que no nos lleva a ningún lado, tampoco una postura banal, que sin ningún tipo de reflexión, de crítica o de pensamiento común y compartido, se lance hacia las tecnologías, hacia los dispositivos, a aceptar las condiciones, como decía Cristóbal, sin pararnos a pensar. Y ahora tú planteabas cuatro, que más o menos van a ser un poco los bloques en los que vamos a estar conversando, cuatro temas que son tremendamente importantes. Esta idea que decía Cristóbal me parece muy sugerente, ser más pro-humano que anti-máquina. Yo creo que los docentes tenemos que ser más pro-humano, lo somos, que anti-máquinas, y las escuelas tienen que ser, desde luego, pro-humanas más que anti-máquinas. Y ahí se nos plantean un montón de retos. Los primeros retos tienen que ver con cuán de lejos está o hasta qué punto nos afecta a las escuelas. Esta primera parte de la conversación que nos planteaba Cristóbal que tiene que ver con todo eso que le ha expuesto de una manera tan clara. Es decir, qué pasa con los datos, qué pasa con la privacidad, qué pasa con esos perfiles de todos nosotros, también de nuestros alumnos, qué está pasando en la sociedad y hasta qué punto eso está afectando a lo que sucede en la escuela cuando pensamos en términos de inteligencia artificial, en términos de robótica, en términos de tecnologías que están por todos los lados. Entonces, si queréis, para ir empezando, yo os planteo un poquito desde lo más alto, es decir, lo que nos está ocurriendo a todos, el algoritmo famoso de Facebook, hasta luego veremos esto en qué nos interpele, qué nos afecta a nuestro día a día como escuelas o como docentes. Entonces, no sé quién, si Cristóbal acaba de plantear un poco su, pero igual él quiere ahora reforzar un poco la idea sería cómo este escenario que tú nos has planteado nos está afectando, yo creo que en primer lugar en tanto que ciudadanos y luego bajaremos a esa capa de qué es un ciudadano en una sociedad digital, porque eso nos va llevando clarísimamente hacia qué debemos hacer en la escuela para formar a esos ciudadanos. Pero en primer lugar, un poco vosotras también desde Coral y Silvia, que estáis en dos escuelas. En la trinchera. En la trinchera, todos los días trabajando. Esto que nos ha contado Cristóbal, y casi prefiero empezar con vosotras, ¿qué os hace pensar? ¿Os interpela o lo vemos como algo lejano que no afecta a nuestro día a día o a nuestros fines? ¿Quién comienza? Sí, yo. No sé, hay una parte de lo que ha dicho Cristóbal que obviamente nos interpela a todos, supongo, como personas que estamos metidos en este entorno, en este mundo. Como profesora, como ahora, yo soy profe, me están haciendo una guardia hoy para estar aquí, mañana vuelvo a clase. A mí una de las cosas que pienso que nos pasa a todos con la tecnología, como profe, es que tenemos como distintas, no visiones, pero nos entra por diferentes maneras. Entra la tecnología por el currículum, porque dicen que tienes que dar unas competencias digitales, te dicen que, bueno, si alguien es profe de tecno tiene la robótica y la programación en el currículum, ¿vale? Bueno, esa parte hay gente que le preocupa, pero no sé si es tan preocupante. Esa parte normalmente tú la controlas como profesor y si no la controlas, mira, haces dos cursos y acabas controlándola, ¿vale? Luego hay esa tecnología que te dicen que entrará en la escuela y que tú nunca ves. O sea, te están hablando de Big Data, no sé vosotros, igual estáis en una escuela mucho más informatizada que la mía, pero mi problema no es el Big Data, mi problema es que los datos que recogió el tutor hace dos años de un crío nadie sabe dónde están y los hemos perdido y, bueno, los hemos perdido. O sea, a ver cómo nos enteramos de lo que hablaron con la familia hace dos años, ¿sabéis? Estas cosas te hablan de, yo qué sé, de aprendizaje inteligente y de que los niños podrán escoger un otro entorno. Tú eso no lo has visto, tú tienes 30 en el aula y tu problema es que se conecten a internet porque no va la Wi-Fi, ¿me entendéis? Esa diferencia entre lo que te dicen que tú tienes que mirar y lo que dices, bueno, pero mi realidad no es esa. Y luego hay esa tecnología que te entra y tú no la has pedido para nada y no la quieres y además te descontrola el aula, que sería el caso de los móviles. Yo no pedí que me trajeran móviles al aula en principio y los tengo ahí. ¿Qué hago con ellos? Y eso hay mucho profesorado que le resta control. O sea, yo pienso que el problema del profesorado no es tanto si hay tecnología o no o la parte ética que nos la deberíamos plantear más, por cierto, como el hecho de que a mí en mi trabajo me genera una impresión de descontrol, me genera una impresión de que yo soy responsable de esa clase y yo quiero llevarla también como yo pueda y ahí hay un elemento o elementos de tecnología nuevos que yo no soy capaz de controlar y me inquietan mucho. Y tal vez esa es la parte que hace que más gente sea muy negativa con todos los temas de tecnología por aquello de que cuando hay algo nuevo y hay un cambio y a ti te cuesta, la primera reacción sería, ojalá no estuviera, porque mira, hace diez años no estaba. Pero los problemas en realidad no son tanto eso como el hecho de que tú necesitas controlar una clase. El problema no es la tecnología, el problema es el control que tienes tú de esa aula o hasta qué punto lo tienes que tener o no o cómo lo alcanzas. A ver, yo creo que en el caso de la tecnología nos pasa un poco como en el tema, disculpad el ejemplo, pero creo que es muy claro, de la educación sexual. Nos hemos pasado años y años explicando temas de anatomía o temas muy concretos de educación sexual y nos hemos olvidado de que el elemento clave es la educación afectiva y educar a los chicos, por ejemplo, temas de perspectiva de género. Cuando le damos la vuelta al tema es cuando realmente nos centramos en lo que es. Es evidente que la tecnología está, la tecnología no es la nube rosa que nos imaginábamos cuando en un principio pensábamos que nos resolvería todos los problemas a nivel de aula, que sería el elemento clave para la equidad y ves algunas reflexiones de algunos pedagogos y algunos con muy buenas intenciones y que planteaban esta propuesta. No es la nube rosa, pero es la nube que está. Y yo ahí sí que creo que hay una cosa que desde la escuela nos la hemos de plantear con mucha claridad. Bueno, cerrar los ojos como hacen los bebés no cambia la realidad y por tanto la tecnología está, los problemas de big data y de control de los algoritmos están, los elementos de inteligencia artificial están, por tanto nosotros como personas que estamos en la escuela y estoy hablando desde a nivel de directores como de profesores como de la administración educativa hemos de afrontar el tema. La tecnología está, existen estas situaciones y por tanto vamos a afrontarlas para ver de qué manera podemos tratarlas. Y a partir de ahí yo creo que hay un elemento clave que es el tema del rol del profesor, es decir, un profesor que de alguna manera no puede tener pánico a la tecnología porque la tecnología está y por tanto tiene que afrontarla desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de profesionalidad, desde una perspectiva de algo que está y él está educando para una situación donde la tecnología, una sociedad donde tal tecnología va a estar presente y eludirlo, yo creo que es negarla mayor y es situar a los alumnos en una situación de descontrol. Si nosotros no incorporamos los riesgos de la tecnología en el aula, si nosotros no trabajamos con tecnología, lo que estamos haciendo es situar la tecnología, perdonad la expresión, en el lado oscuro, es decir, situar la tecnología en un ámbito de descontrol. Cuando nuestros alumnos aprenden a utilizar el móvil para aspectos positivos, aquí les estamos abriendo, les estamos complementando su círculo. El móvil no sirve solo para juegos, el móvil sirve también para usos que pueden ser positivos. Y solo una cosa más, hay un elemento que es clave y es todo el rato yo creo que estamos en lo mismo. Cuando hablamos de tecnología o cuando hablamos de lo que hablaba antes de educación afectiva o cuando hablamos de cualquier cosa. Hoy en día la escuela tiene que educar en la reflexión y el pensamiento crítico. Y eso es la clave de todo. En tecnología, en educación afectiva, en cualquier cosa, en problemas sociales, si vamos desgranando todos los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, uno a uno, en todos nos vamos a situar en lo mismo. Educación, por ejemplo, educar en la reflexión, de frenar la impulsividad, de tocar un botón y lanzarlo a la nube, eso es fundamental. Y eso es una tarea que desde la escuela se puede hacer, yo creo, como uno de los elementos clave e implica trabajar con la tecnología en el aula. Durante muchos años hemos estado hablando de tecnología y escuela desde una mirada muy instrumental. Y la tecnología era una promesa que nos iba a solucionar esencialmente lo que hacemos en el aula, esencialmente mediante dispositivos o metodologías que favoreciesen o facilitasen el proceso de enseñanza. Y yo creo que eso nos ha despistado un poco de lo que, por ejemplo, hoy Cristóbal nos estaba planteando. Resulta que en la escuela, que es un poco lo que tú decías, no sabemos cuándo llegará los sistemas de learning analytics, de analítica de datos, que nos digan exactamente cómo son los perfiles de nuestros alumnos y eso nos ayude a darles una personalización muchísimo más adecuada. No sabemos cuándo va a llegar eso. Nos hemos obsesionado quizá mucho o el debate ha estado mucho ahí y eso en la realidad de las aulas no está. Sin embargo, lo que sí que está, creo que es lo que estáis un poco diciendo y nos lleva al segundo bloque importante, lo que sí está ya en las aulas es que lo que tenemos en las aulas, lo que somos nosotros, somos ciudadanos que vivimos en un contexto digital, expuestos a esto que nos estaba contando Cristóbal de manera tan clara, es decir, expuestos a una situación en la que necesitamos forzosamente comprender lo que está pasando. Hay un gran tecnólogo que precisamente en tu libro leía, Neil Selwyn, que dice que una de las grandes brechas es entre los que hacen tecnología y los que son usados por la tecnología y la mayoría de nosotros somos usados por la tecnología. Y eso sí que es algo que, queramos o no, interpela directamente a la escuela. Es decir, que ahí es donde entraría lo que Coral estaba diciendo sobre el... En el fondo lo que necesitamos es desarrollar una especie de pensamiento crítico digital en la escuela que es transversal a todas las materias y es donde tendríamos que estar trabajando, es decir, formando ciudadanos digitales. No sé, Cristóbal, ¿cómo ves tú o cómo crees que... Tú no estás en una escuela, pero también me parece interesante en tu visión global, es decir, que estás viajando por escuelas de todo el mundo, ¿cómo son estos acercamientos a esa formación en una ciudadanía digital que creo que sí que es una responsabilidad ineludible por parte de los educadores y de las escuelas hoy? ¿Y qué dimensiones crees que tiene que abordar? Yo creo que, coincido contigo, que la tecnología se ha robado parte de la discusión, los cacharros, ¿no? Y eso es bien peligroso porque las tecnologías cambian muy rápido y eso pareciera ser que los debates quedan obsoletos, ¿no? Pero si ponemos el componente algoritmo que ayer fue CD-ROM o después fue tecnologías interactivas y mañana será otra cosa, nos damos cuenta que en verdad las tecnologías son dispositivos culturales, ¿no? Son dispositivos que permiten acceder a algunas cosas, permiten redefinir la relación del estudiante con el docente y entonces, sea la tecnología de turno, tengo algunos textos de Gandhi en 1930 cuando escribía en contra del libro de texto como una tecnología disruptiva, ¿no? Que generaba conflicto en el auge. Y entonces, si nos damos cuenta, esto es como el día de la marmota, como dice Jordi Adel. Van pasando los años y va cambiando la tecnología y los debates se mantienen. El tema de fondo es lo que dice Coral, es decir, si quitamos el ruido, nos concentramos en la señal, que es cómo preparar a la persona para trabajar en tolerancia a la diversidad, para adaptarse a conflictos, para ser capaz de escuchar al otro, me parece que el tema de fondo no se olvida, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, me parece que son una buena agenda, son una buena agenda para pensar en cómo pensar a las personas en un futuro de cambio. ¿Que las tecnologías pueden ayudar? Sí, pero no las pongamos al centro de la discusión, porque si no, estamos cooptando. Y lo otro que quería decir es que en esta avalancha ilimitada de transformaciones tecnológicas, siempre se le pide una nueva tarea a la escuela, se educacionalizan, como dice la Recube, en todos los problemas, ¿no? Ahora la escuela tiene que ser experta en Big Data y mañana tiene que ser experta en drones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la escuela cuente con agentes que apoyan estas tareas? La escuela no puede ser experta en todo, pero sí que tenga los suficientes observatorios y los puentes para conectar con las personas que puedan asistirlos en esto. Una escuela que no se haga cargo de estos problemas de ninguna manera puede ser un problema, puede generar una enorme brecha entre aquellas escuelas que sí atienden estos temas y aquellas que no, y eso va a ser una nueva brecha, no queremos eso. Pero a lo mejor podemos construir agencias intermedias que ayudan a cargar esta tarea para poder distribuirla. Estamos, de hecho, hablando ya hace tiempo de una segunda brecha que todos hemos asumido entre los que tiene que ver con el uso de la tecnología. En términos de Ciudadanos, cómo usamos la tecnología, los que saben usarlo de una manera creativa o los que la usamos de una manera muy pasiva. Pero la tercera brecha que tú estabas indicando es si la escuela se aísla del entorno, genera una brecha y unas desigualdades que luego podemos abordar entre diferentes escuelas que ofrecen una... que están abiertas, digamos, a su contexto y, por tanto, sus alumnos se forman de una manera integral o otras escuelas que al cerrarse están excluyendo a sus alumnos de una realidad. Silvia, ¿cómo abordáis? Una cosa que decías tú y de la conversación que tuvimos el otro día me hizo pensar. Cristóbal comentó una cosa que yo no había pensado hasta ese momento que lo comentaste tú que es a que la brecha digital actualmente no tenía tanto que ver con si se disponía o no de aparatos, de ordenadores, de móviles, de tablets, de lo que quieras, sino con el hecho de lo que se... Porque móviles prácticamente todos los chavales tienen. Es verdad que hay algunos que todavía no, pero esa brecha como mínimo en nuestra realidad no afecta a tantos alumnos. Que la diferencia era en lo que se les ocurría hacer con esos ordenadores. O sea, lo que se les ocurre hacer a muchos de mis alumnos es colgarse fotos en Instagram de aquellas, ¿sabéis? Y ya está. Y yo soy la que les puedo explicar que con el móvil se pueden hacer muchísimas más cosas interesantes y se pueden programar apps. La inmensa mayoría de mis alumnos se van a programar apps y yo no les se lo enseño. Puede ser que alguno, ¿eh? ¿Alguno que tenga el padre ingeniero? Pues tal vez sí, ¿no? Pero para eso estaba la escuela, para que no solo programaran los que tuvieran padres ingenieros. Representa. Luego, otro tema que se decía esto de las escuelas, claro, ostras, a las escuelas no sé si nos pueden pedir muchas más cosas. No sé cómo estáis vosotros como profes, ¿eh? Yo ya comento que ya no me empa más, me sabe mal, igual hay gente que es mucho mejor y da mapas. La mayoría de compañeros que tengo ponen de su parte todo lo que pueden y más y estamos sobresaturados. Todas las escuelas necesitamos de fuera alguien que nos apoye a introducir esa tecnología de alguna manera. Pero, Silvia, es que no se trata de colocar más cosas, sino ir a lo esencial del tema. Y entonces, cuando vamos a lo esencial no es ir sumando, sino buscar el centro. Y el centro es educar en la reflexión, en el pensamiento. Sí, pero esa parte ya la sabemos hacer. O sea, la parte de educar en la reflexión. Y es eso lo que hemos de continuar haciendo. Pero para poder educar en la reflexión introduciendo depende qué viene de fuera, qué tecnología viene de fuera. Ostras, no sé quién es el responsable, pero estaría bien que nos echaran una mano. ¿Vale? Bueno, yo sé, ven aquí, gracias. Nos nota que son profesores. O sea, no estamos diciendo eso. Luego, por otro lado, ligando con eso que decías tú, bueno, lo que comentábamos también. A mí me encanta Mafalda, ¿vale? A mí me encanta Kino y hay una tira que es genial. Bueno, hay un montón de tiras que son geniales, ¿vale? Si os vais a llevar una sola idea de aquí, leeros a Mafalda, es la mejor idea que os podéis llevar. Bueno, y a Cristóbal. Pero hay una que está leyendo el periódico y el periódico dice desde el arco y la flecha hasta los misiles teledirigidos, es alucinante lo mucho que ha avanzado la tecnología. Y la Mafalda se para y dice y deprimente lo poco que han cambiado las intenciones. Entonces, un poco esa es la idea. El problema no es la tablet o el móvil. El problema es que yo tengo alumnos que todo lo que se les ocurra hacer con un móvil es insultar al vecino. El problema no es el móvil, el problema es que insulte. Hosti, que hay otra manera de relacionarse con la gente, ¿sabes? Bueno, llegan con esto. Y el problema no es el ciberbullying, sino el problema es el bullying y los tipos de relaciones que se establecen en una escuela. Yo quiero abrir un aspecto que creo que es importante también en el tema de no cerrar los ojos delante de la tecnología, que es el ser conscientes de la importancia que la educación tiene a nivel de empresas, a nivel de personas vinculadas a la educación como alumnos, como profesores. Y eso cuando lo sumas al tema de los algoritmos y al tema clarísimo de la personalización del aprendizaje, nos abre un elemento que es importante, que es la privatización de esta línea. Es decir, si nosotros no trabajamos este tema desde la administración, intentando buscar aspectos de programario libre o de acceso libre a determinadas cosas, cuando nos demos cuenta, la personalización del aprendizaje con estrategias brillantísimas puede estar solo en la mano y yo creo que evidentemente las empresas privadas pueden tener mucho trabajo ahí, pero no puede estar controlado ahí, porque aquí sí que va a haber un elemento que va a ser de falta de equidad increíble. O sea, donde nos vamos a encontrar recursos para trabajar la personalización del aprendizaje de manera genial y otros que estarán realmente en las antípodas de esta situación. Por tanto, con un desequilibrio educativo muy fuerte. Y yo ahí sí creo que la administración tiene un papel de asumir este tema para garantizar que de alguna manera las posibilidades que la inteligencia artificial, las posibilidades que el tema de los algoritmos, que el tema del big data da a nivel de personalización, se pueden utilizar de una manera con equidad, de una manera realmente que pueda llegar a todos y que no acreciente las diferencias, que podría ser uno de los elementos. Esa línea es la que yo creo que marcaba Cristóbal, pues a lo mejor ahondar un poquito más en tu presentación, marcabas una pequeñísima agenda que le correspondía a las administraciones, tanto que reguladoras de las tecnologías, de los usos, a la escuela, no solo como un conjunto de profesores individuales, sino también en tanto que una organización que necesita probablemente muchísimo más apoyos y luego has identificado también docentes y alumnos que tenían su rol. Quizá puedes ahondar un poquito más en cómo ves tú ese rol de la administración, las administraciones educativas, en cada país son distintas, y las escuelas para enfrentarnos, digamos, para prepararnos, para cómo tienen que reconfigurarse o en qué tienen que incidir. Tú hablabas de pedir cuentas de alguna manera a las grandes tecnológicas, exigir unos marcos éticos más claros, exigir una transparencia en los algoritmos en los algoritmos que se están manejando, ese tipo de cosas. Bueno, a problemas complejos, soluciones complejas. Es decir, esto va a implicar, a veces nos concentramos más en los productos y no tantos en los procesos. Aquí tenemos que hacer un zoom en los procesos. ¿Qué procesos tenemos que cuidar? ¿Qué capacidades hay que desarrollar en términos de los tomadores de decisión, en términos de los educadores? Yo creo que hay que abrir canales y debates que lo peor que nos podría pasar es que se convierta en una asignatura de ciudadanía digital porque es cuando matamos la posibilidad de que esto sea un tema transversal. Yo creo que eso es lo primero. Ahora, esta simetría no es exclusiva de la escuela. Estamos acostumbrados que nosotros ponemos nuestros datos y nuestros datos desaparecen y se los lleva otro y confiamos que estén bien utilizados. Por lo menos en el sector educativo tenemos que buscar maneras de que haya mucha más transparencia, rendición de cuenta y auditabilidad de dónde están esos datos y cómo se utilizan. Y de la misma manera hacer que los algoritmos que están detrás de estas plataformas educativas sean transparentes por lo menos para las comunidades expertas que están detrás de la migración escolar. De lo contrario es como un black box que nosotros confiamos que no se malutilicen y nuestro conocimiento es limitado. Entonces, esto va a implicar reducir esta actual asimetría entre un grupo experto y limitado de creadores de código, yo lo llamo los escribanos digitales y una enorme comunidad de vasallos que confiamos o esperamos que se utilicen bien. Y esto va a implicar poner nuevas condiciones, repactar la relación y hacer mucho más transparente y pedir declaración de cuentas. Esto tiene que ver con si estas empresas son pocas y son grandes y son fuertes, vamos a tener que buscar maneras que se hagan más responsables de los tipos de privilegios que tienen. Y eso nos va a implicar una conversación nueva muy distinta a la que tenemos hoy día. Conal y Silvia, retomando un poco lo que decías, la escuela es verdad que la sobrecargamos, la escuela está sobrecargada de contenidos curriculares, exigencias, responsabilidades. Pero claro, la sobrecargamos porque en su esencia hemos dicho que educa ciudadanos, que educa para la vida, al menos desde hace 20 o 30 años. Entonces, al educar para la vida pues ya entra todo. Y la vida, por ejemplo, es como ciudadanos adultos todos ahora es ser capaces de movernos en este escenario que estamos describiendo ni muy pesimistas ni muy optimistas pero en ese territorio de lo crítico. Entonces, claro, si educamos para la vida necesitamos educar en una vida digital y necesitamos desarrollar una serie de competencias que probablemente como tú decías y ahí quería un poco que también trabajaras un poco esa idea tiene que ver con esas competencias críticas, críticas sobre la tecnología pero críticas también sobre la información que recibimos, sobre las relaciones que tenemos. Es decir, esa criticidad que es tan importante en el docente como profesional pero también de trabajar en la escuela. Entonces, quizá en esta idea de qué le corresponde a cada uno, a los docentes, tú qué opinas, qué tipo de cosas realmente deberían trabajar fuertemente. A ver, yo creo que hay un elemento y cogiendo la frase que me ha gustado mucho que ha comentado Cristóbal de la escolarización de los problemas, yo creo que le tendríamos que dar la vuelta a esto y tendríamos que intentar hablar de la socialización, no me sale la palabra, de la escuela. Es decir, realmente de que la escuela, su centro, sea la apertura y la transparencia respecto a la sociedad. Es decir, la escuela está educando personas y ahí cojo la frase de tu paisano Freire, de realmente no es capaz de cambiar la sociedad pero es capaz de educar las personas que la pueden cambiar. Y ahí nosotros tenemos que mantener esta actitud de abertura respecto a las situaciones sociales y eso es lo que nos implica que realmente nos tengamos que plantear no sumar más temas sino reenfocar nuestra función, cambiar un poco el foco y a partir de ahí ser capaces de ver que realmente la escuela tiene que tener una política de puertas abiertas de incorporar lo que son realmente elementos claves a nivel social. Y por eso hemos de afrontar el tema de la educación afectiva o el tema de la educación digital y de la ciudadanía y de la identidad digital. A partir de ahí yo creo que hay un elemento que también es muy importante que es el tema del rol de los profesores. Claro, muchas veces a los profesores se nos habla de la necesidad de formación y yo ahí quiero decir una cosa que creo que es importante porque si no puede haber una sensación de paso atrás por decir yo no puedo entender cómo funciona el Big Data, no puedo entender cómo va a ser la inteligencia artificial. no necesitamos profesores expertos en Big Data y en inteligencia artificial que sí, pero no es lo que tienen que ser la mayoría de los profesores. Necesitamos profesores educadores que conozcan y afronten esta situación con un conocimiento serio, con un conocimiento crítico, pero no hace falta que sean especialistas en este tema y por eso en ese sentido yo creo que la formación tiene que ir más en formar también en sentido crítico a los educadores igual que a los alumnos después más que en formar especialistas que muchas veces ha habido delante de la tecnología en las escuelas esa posición, ¿no? Vamos a ser personas que sepan, no sé, y sí, ahí la visión de Silvia y mía seguro que es distinta porque ella es tecnóloga y yo no, pero creo que es importante que los profesores tengan esa sensación de conocimiento de todo que le quite el miedo a la tecnología. No me expreso bien pero creo que se entiende lo que digo. Yo creo que ahí estás incidiendo en algunas ideas importantes. Una de ellas, por ejemplo, creo que tiene que ver con hemos insistido mucho en la formación individual de los docentes probablemente quizá muy técnica o muy pedagógica, técnica en contenidos o en pedagógica y hemos ido abandonando algo que estaba muy claro en los años 80 que era ese profesional reflexivo, esa persona que sobre todo es capaz de poner en cuestión las cosas por un lado y por otro ahora nos damos cuenta que como no podemos ser expertos en todos probablemente como tengamos que trabajar es con equipos docentes en los que una combinación de roles y de perfiles distintos nos ayuden a enfrentar como decía Cristóbal problemáticas que son complejas, que no son asignaturas concretas, no son conocimientos específicos sino que requieren probablemente de docentes con distintos conocimientos y habilidades para poder trabajarlos en el aula. ¿Tú cómo lo trabajas? ¿Cómo trabajáis en el instituto? El tema sobre todo a mí me interesa muchísimo porque lo tenemos en legislación, el tema de una competencia digital que por un lado es instrumental pero por otro lado también es herramientas críticas para la reflexión, para esta ciudadanía. Mi instituto es un poco particular porque trabajamos muchísimas horas por proyectos y además son multidisciplinares que tiene su dificultad y yo estoy contigo bueno a mí me encantaría que todo el mundo supiera robótica y programación mira los que no saben ellos se lo pierden pero entiendo que no se puede pedir eso o sea probablemente si le preguntara y salga de otra especialidad diría tú te pierdes no sé qué. Yo trabajo en secundaria que es otro tema que no ha salido yo pienso que muchas veces no es lo mismo trabajar con niños muy pequeños que trabajar con mayores si yo trabajo en bachillerato no nos puede prohibir el móvil o sea es gente que va a tener eso en las manos yo tal vez pueda prohibirles el móvil el segundo de primaria no se lo voy a dar o sea hay un tema de edad que deberíamos analizar también de qué se tiene que trabajar o de qué forma en cada etapa pero no era eso lo que me quería ir yo sino cuando trabajas de una manera más interdisciplinar más centrado en lo que el alumno tiene que saber el problema de la tecnología es más relativo no es tal problema no sé cómo explicarlo ¿vale? el móvil si no digo el móvil ya sé que es todo el rato el móvil no es el móvil ¿eh? hasta qué punto tienen que tener ordenadores o no hasta qué punto tienen que tener tablets o no bueno pues depende de para qué les haga falta lo importante es lo que quieren hacer pierde importancia la herramienta es verdad que hacen falta algunos expertos ¿vale? porque si no vamos a enseñar se puede enseñar programación sin saber programación se les dice bueno nens vamos a aprender juntos que yo tampoco sé ¿vale? y bueno pero no es la manera o sea ¿vale? hay mejores maneras probablemente recuerdo que quien quiera mandar alguna pregunta yo creo que va por el hashtag de Twitter pero tengo algunas por eso estaba aquí mirando es decir que me estabais viendo mirando el móvil no es que fuese no eres un alumno distraído no eres un sino que estaba intentando leer lo que las preguntas hay una pregunta que incide un poco en la idea de cómo podemos trabajar en la escuela esta parte ética que estamos viendo que es tan importante es decir no solo la parte instrumental sino cómo podemos desarrollar ese pensamiento ético cómo podemos abordar esta ética de la tecnología desde la escuela desde el aula yo te pido bueno las dos las dos porque si cerrame si entonces cerras yo sí que hay una cosa que como profes deberíamos ser todos muy claro la ética no se enseña por discurso la ética se enseña por modelo de toda la vida ¿vale? entonces sale en el aula sale en el día a día claro que puedes poner una actividad programar una actividad y que venga el mosso y te explique el problema de las redes digitales y lo grave que es colgar fotos y no sé qué pero eso es en el día a día que se tiene que integrar y se tiene que trabajar desde el hecho de que cuando alguien hace un uso incorrecto en el aula ahí está pasando algo importante tú paras el aula y dejas de estar lo que tenías que hacer y dios un momento aquí acaba de pasar algo importante esa foto que tú acabas de hacer no tocaría porque no sé se trabaja desde eso desde el modelo desde el análisis de lo que está pasando en ese momento a mí sí que hay una cosa que me gustaría no sé compartir un poco aquí como lo veis así sois responsables de escuelas desde la escuela muchas veces tendemos a educar desde el miedo desde el cuidado 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 que la foto que vas a colgar cuidado que luego cuando vayas a buscar un trabajo van a ver tu foto en bikini y no te van al trabajo que no sé igual pero a mí me gustaría como responsables de escuela y eso no lo hacemos solo con la tecnología lo hacemos la educación sexual es cuidado no te quedes embarazada y no agarres el sida el bullying es cuidado no es haz amigos es cuidado con un montón de cosas hacemos eso no seas anoréxica ni bulímica no es come bien y la gastronomía es genial y yo pienso que con la tecnología deberíamos poner también o sea no se puede enseñar desde el miedo no se puede enseñar desde lo negativo se debería enseñar desde la tecnología es genial en muchísimas cosas vas a poder hacer con ellas un montón de cosas que sin ellas no harías ¿vale? y cuidado que sí es fantástico pero no todo el monte es orégano y uno tiene que saber dónde se está metiendo pero por delante debería ir eso de tú puedes esto es genial tú lo vas a poder hacer bien cuidado pero lo que tú planteas Silvia me parece que es la clave de muchas cosas el tema ese de educar en el miedo o desde el miedo de los profesores que ven la inteligencia artificial como el pánico de que les va a pasar o los profesores que consideran uy el tema de los algoritmos y Facebook y el control el miedo no sirve yo creo que esa idea que tú planteas es súper potente y es muy potente además porque nos plantea un elemento que también nos lo hemos de plantear es evidente que cuando se educa de valores la educación de ética se fundamenta en la ejemplaridad y es una concepción transversal pero lo que sí que nos falla es que no tenemos conciencia de trabajarla es decir vale es transversal vale es una cosa absolutamente que se trabaja a través de los modelos de los educadores pero tiene que ser un objetivo prioritario de centro es decir de la misma manera que cuando nos planteamos y puede ser una tontería la lectoescritura cualquier escuela podría explicar su plan de lectoescritura no puede ser que cuando estemos hablando de trabajar la ciudadanía digital o educar la creatividad o educar la autosuperación cualquier valor o educar la reflexión seguramente no serían tan capaces no seríamos tan capaces de establecer una estructura de plan determinado y específico por ejemplo y cito lo que comentaba antes en el vídeo este de que hemos visto al principio de motivación de lo buenos que somos planteaba el tema ese de aprender y desaprender sí, sí, de acuerdo es genial pero nos hemos planteado lo que representa desaprender lo que representa a nivel de que nos pone en duda todo o sea yo lo que sí planteo es vamos a afrontarlo y eso creo que es muy importante es una de las cosas que nos tendríamos que llevar todos en la mochila decíamos antes de cosas para llevarnos para el viernes o el lunes es fiesta aquí en Barcelona el martes en el aula eso es fundamental y clave que no se puede educar desde el miedo no se puede educar desde el miedo ni como educadores ni como ni a los alumnos y después el otro tema yo creo que es pongamos en el centro y planifiquemos como centro lo que representa educar en todos estos ámbitos o sea no puede ser intencional todos eso todos tiene todo que ver con esto que tanto insistimos más allá de la tecnología que es la idea de proyecto educativo de centro como tú dices en realidad tendría que ver con esto que hemos llamado la concreción de las competencias es decir no hay manera de trabajar las competencias la digital o de aprender a aprender si no lo vemos de una manera transversal en el centro y parece que es muy importante digamos sacar la tecnología de los laboratorios de tecnología sacar la tecnología porque la tecnología estamos viendo como nos había dicho muy bien Cristóbal que está permeando cada cosa que hacemos en la vida y las dos estáis insistiendo ahora en esta idea que planteaba Cristóbal con la moneda de Isabel II de las dos caras la cara pro y positiva de las cosas sin olvidar y los docentes insisto creo que sois tremendamente importantes la parte negativa hay una nos queda todavía un poquito hay una reflexión que no es una pregunta pero aprovecho para decirla en voz alta por si alguien de las primeras filas lo toma nota que claro siempre está ahí es verdad que dice alguien anónimo igual está fuera quizá uno de los inconvenientes para los docentes en general es que necesitamos más tiempo y formación para poder asimilar y reflexionar sobre cómo incluir no solo las metodologías que dice este comentario que me llega o sea tiempo yo diría espacios y a través de ahí formación trabajo en equipo para reflexionar sobre las metodologías pero también sobre esto que estamos hablando hoy porque hoy estamos hablando muy poquito de metodologías de enseñanza a través de tecnología y creo que mucho más de cómo formamos en la escuela ciudadanos capaces de afrontar con garantías una vida llena de datos y de incertidumbres yo quiero Cristóbal y a todas os voy a pedir aunque nos queda un poquito de tiempo que hagáis una última no una última intervención pero sí una idea clave que creéis que es importante que nos llevemos todos algo que creéis que es esencial sobre lo que tengamos que pensar en tanto que docentes para probablemente poder si se puede aplicar o compartir con los compañeros a partir del martes o por lo menos para darle vueltas en lo que queda en las próximas semanas entonces Cristóbal a ti lo que hemos estado hablando de lo que tú has dicho ¿qué idea te parece que es fundamental para un docente hoy asumir tener claro? Yo vengo de Uruguay Uruguay es un país que decidió hace un poco más de 10 años entregar tecnologías a todos los niños del país literalmente todos los niños de la escuela pública tienen acceso a laptop tablets y conectividad en todas las escuelas independiente del contexto socioeconómico y una de las cosas interesantes o que a mí me gusta mucho de esta política pública es que transitó de ser un programa tecnológico a un programa que lo que generó fue una plataforma de innovación ¿cómo se implementa eso? bueno hay miles de instrumentos y herramientas pero yo diría que hay un tránsito de centrarse en el aprendizaje curricular de los contenidos específicos del conocer a un tránsito al entender es decir a generar mejores conexiones entre la escuela y las problemáticas de la realidad el enfoque de aprendizaje profundo que tanto hemos discutido la posibilidad de que el docente no trabaja en su individualidad sino que en colectivos y eso entonces es una extraordinaria oportunidad para favorecer una reflexión mucho más crítica donde las problemáticas que se trabajan en el aula tienen que ver con las problemáticas de la comunidad entonces en ese contexto el currículum se amplía la tecnología deja de tener un protagonismo y el elemento más central está en asegurar que hay posibilidades de conectar esta conexión entre currículum realidad conocer y entender el conocer se puede pasar a mucha velocidad yo puedo pasar muchas slides o pasar muchos videos y hoy día hay una suerte como de fiebre por seducir con todas las conferencias tienen que ser cortas y muy divertidas que a veces me da un poco de miedo porque no todo lo que se aprende es divertido pero el entender tiene que ver con ese click que uno hace cuando tiene la posibilidad de conectarlo con la experiencia y en ese contexto me parece que las tecnologías son tremendamente importantes sin ser las protagónicas sí yo creo que bueno que la tecnología yo creo que uno de los elementos claves en un centro para que esto funcione tiene que ser donde la tecnología no es una novedad no está en el centro pero está plenamente incorporada de manera crítica es decir no puede ser de otra manera o sea tiene que estar plenamente incorporada sin ser el centro sin ser una novedad sin ser un maquillaje porque el otro tema que nos ha pasado con el tema de la tecnología muchas veces también con programas de distintas de empresas de fundaciones o de administraciones donde repartir materiales puede ser una cosa que resuelva los problemas y no es así la solución no va por ahí y yo creo que en ese sentido no puede ser tampoco un maquillaje o una solución fácil de foto de niños con ordenadores sino lo que tú planteabas me ha gustado mucho esa propuesta de pasar de un programa tecnológico a un programa de aprendizaje profundo y yo además el elemento que me ha gustado mucho antes de Carlos y no lo he citado es el elemento ese de la necesidad de afrontar hoy en día la escuela de la misma manera que es una escuela abierta y que por tanto tiene que dar respuesta a muchas situaciones se tiene que trabajar siempre a partir de ahí el elemento clave es equipos pluridisciplinares equipos tal vez no solo de profesionales del centro sino tal vez abiertos a otros contextos donde se puedan incorporar saberes que nos ayuden a la escuela a tener una visión esa idea de ese trabajo en equipo realmente cooperativo de profesionales y a partir de ahí que traspasa a los alumnos me parece muy buena propuesta Silvia yo como idea fuerza yo como idea fuerza a mí la que se me ocurre ahora es esto no es un drama o sea sería menos drama o sea la tecnología no es tan grave lo importante son los niños el problema es la tecnología el problema son los niños y además nos gustan esos problemas bueno si nos gustan plagueo es otra cosa pero el problema son los niños es nuestro problema ese problema nos gusta y vamos a hacer lo que podamos para bueno no se solucionan los niños pero para que esto vaya también como pueda ser la tecnología ahí entra de manera natural si no le damos tanta importancia a eso le tenemos que dar mucha más importancia a lo que comentabas tú que tienes toda la no sé hablarte castellano que tienes toda la razón de que los temas de ética de crítica deberían estar más marcados más tomados en serio no sé cómo decirlo y me parece básica esa idea no hay para tanto o sea tranquilos que os tenéis que poner pero no no es cap drama vosotros podéis sería la idea yo también quiero haceros una recomendación si me permite Cristóbal él le ha dicho que efectivamente ha enseñado en la portada de un libro que generosamente lo acaba de editar y está disponible descargable es una licencia abierta de uso abierto yo tenía la suerte de leer gran parte del libro y yo entonces mi recomendación es que dediquemos un poco de tiempo a leer ese libro de Cristóbal porque creo que nos ayuda muy bien a plantear un poco el territorio en el que tenemos que movernos si si os dais cuenta y todavía tenemos tres minutos para hacer una última ronda en general lo que lo que queríamos hoy plantear delante con vosotros la conversación que queríamos tener era olvidémonos por un lado de las posturas demasiado polarizadas centrémosnos en que la tecnología siempre ha estado en el aula es una realidad y ahora mismo está en nuestras vidas es muy determinante en la manera que tenemos de trabajar de relacionarnos y por tanto no miremos para otro lado si la escuela mira para otro lado generaremos una brecha enorme entre aquellos que van a escuelas en los que se abren a la realidad y las que no están entonces partamos desde esa postura un poco intermedia que es lo que estaba planteándonos Cristóbal abordemos que el reto que tenemos es un reto no solo escolar es un reto para todos es el reto de entender el máximo posible que está pasando con nuestros datos que pasa con esos dispositivos que manejamos como podemos incidir en ellos como podemos pedir responsabilidad a las administraciones para que nos nos den soporte y garanticen nuestros derechos y que esto es un tema que es tremendamente importante para la escuela esencialmente porque ahí estamos formando ciudadanos entonces la idea solamente de formar ciudadanos capaces de transitar en un mundo digital es algo que apela totalmente a la escuela entonces bueno tenemos dos minutitos más os he pedido una idea de fuerza pues ahora os pido de nuevo casi en 140 caracteres y dirigido ahora sí que dirigido a querido docente querida maestra el martes cuando vuelvas lo que yo haría si fuera tú si pudiera sería lo siguiente respecto a este ámbito que estamos trabajando que tiene que ver más con la ética que con la práctica tecnológica y casi empezaré por Coral yo vuelvo al tema de la ciudadanía digital nosotros que aquí en Cataluña nos hemos pasado ahora unos meses y nos pasaremos con el tema si la escuela doctrina no doctrina yo creo que claramente hay un elemento que es clave aquí y en todas las posiciones que es educar personas con pensamiento crítico personas que saben afrontarlas con responsabilidad social personas que afrontan cualquier tema y por supuesto la tecnología desde una perspectiva reflexiva desde una perspectiva amplia con la capacidad por ejemplo de ver distintas fuentes el tema de las fake news que no hemos hablado que es fundamental muchas veces respecto a preconceptos o ideas que a veces los chicos traen esa abertura que implica trabajar la ciudadanía digital desde una perspectiva mucho más amplia que los riesgos que comentaba Silvia de afrontar ciudadanos que realmente tienen la capacidad de ese espíritu crítico y reflexivo un mensaje a tus compañeros o Cristóbal un mensaje a para el martes dijimos para el martes porque el lunes es fiesta y mañana vamos a estar ya pensando leyendo tu libro ¿no? tres días para leer el libro hay cosas más divertidas para hacer yo creo que así como existe la inteligencia artificial es importante discutir en la escuela que existe la estupidez artificial existe la manipulación de la información existe la información mal utilizada me parece que aprender a no ser manipulado también es una habilidad de la ciudadanía digital y es un debate que tenemos que tener con los estudiantes internet está repleto de posibilidades de discutir sobre esos temas entonces más que esperar que el docente o el director tenga todas las claves abrir la conversación abrir la cancha sobre este tema me parece que es el mejor de los caminos perfecto también estoy muy de acuerdo Silvia yo suscribiría los dos como idea nueva yo para los profes el martes yo les diría que eso que pedimos de los alumnos que es que sean críticos se lo apliquen a ellos y por tanto sean críticos la tecnología cuando haga falta y aporte algo ahí y cuando no haga falta no aporte nada sin problemas de quita o twitter nada más os dejo con una última frase para que nos vayamos dándole vueltas a las cosas es esta que dice que nada nada humano deja de ser humano ni siquiera la tecnología y así nos vamos dándole vueltas a esta idea muchas gracias yo creo que el leitmotiv de toda la jornada es potentísimo ese together puesto ahí ese juntos creo que es la clave que nos puede hacer sobrellevar pues estas responsabilidades que nos sobrecargan a diario entonces la única manera que se me ocurre desde la escuela desde cualquier escuela desde las competencias que tengamos cada uno de afrontar retos que son complejos pero tremendamente relevantes importantes es hacer honor a este lema e intentar cambiar las cosas juntos porque desde luego de manera individual estamos abocados al fracaso a la melancolía y a la depresión muchísimas gracias y al optimismo aplausos a la depresión a la depresión Gracias por ver el video.